Comunidad biker. Seguimos en la segunda premarcha de la segunda marcha contra las enfermedades raras del CEGINT. Estamos haciendo un recorrido que tendrá lugar, que la marcha tendrá lugar el día 30 de agosto, organizada por XIMAO. Llevamos 16 kilómetros. Yo creía que estábamos ahí ya y íbamos dando vueltas por aquí. Yo puedo hacernos sufrir un poco más. He encontrado una senda muy bonita. No, no quiero saber. No puedo hacernos sufrir un poco más. No puedo hacer mi desafío. Seguimos en un aterrándo. Todo el tiempo se hace. Sí. ¡Suscríbete! 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 Aquí tenemos Antonio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira que aquí es 206 Mira Patricia Aquí seguimos Con esta bonita ruta Por una buena causa Desde aquí estamos, vale Por una buena causa Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video